Noticias de última hora preste mucha atención. Antonio García Reyes reemplaza a Jan Tappik en la candidatura presidencial por el partido Suma. El Consejo Nacional Electoral concedió dos días a Suma para que reemplace la candidatura de Jan Tappik negada por el TCE tras acoger dos recursos. El abogado y consultor político de 43 años de edad Antonio García Reyes fue escogido como el candidato que reemplazará a Jan Tappik, por el partido político Suma, lista 23, en las presidenciales de febrero de 2025 en binomio con Mísel Calvache. La inscripción de García Reyes se realizará este lunes, 18 de noviembre, ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, que concedió dos días al partido Suma para que inscriba el reemplazo de Jan Tappik, cuya candidatura fue negada por el Tribunal Contencioso Electoral el pasado 10 de noviembre al aceptar los recursos subjetivos, contenciosos y electorales presentados por el movimiento Pachacutí y el partido Sociedad Patriótica. Tappik convocó este domingo a los principales dirigentes, autoridades electas por el partido Suma, a los candidatos a asambleístas. Así como a su equipo asesor que lo acompañó durante el proceso de inscripción de su candidatura. Para someter a votación a uno de los aspirantes para reemplazarlo en la contienda electoral de febrero de 2025. De todos los que se inscribieron primero se escogió a 15 precandidatos y posteriormente se seleccionó a 6. Y este domingo, 17 de noviembre, reunidos vía telemática, se votó por Antonio García Reyes. También hubo la opción de que Mícel Calvache renunciara a su candidatura a la vicepresidencia y asumiera la candidatura presidencial. Pero esa posibilidad no pasó. En más noticias. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea inició el tratamiento al proyecto de ley económico urgente en contra del lavado de activos que envió el presidente Daniel Novoa. El CAL también calificó el proyecto de ley de alivio financiero por la crisis eléctrica. Los dos proyectos de ley económicos urgentes que envió el presidente Daniel Novoa a la Asamblea ya están en manos de las comisiones para que inicien el tratamiento. El vicepresidente de la legislatura, Otto Vera, aseguró que en el CAL, al momento de ser calificados, hicieron observaciones al contenido. Fue calificado por mayoría, pese a que algunos legisladores igual hicimos nuestras puntualizaciones. Es decir, nosotros estamos a favor de que se luche contra la criminalidad, contra el lavado de activos. En lo que no estamos de acuerdo es que se suban más impuestos y que esto venga camuflado. El proyecto de ley en contra del lavado de activos irá a la Comisión de Régimen Económico, presidida por la asambleísta de gobierno Natalie Farinango. Dice que en su contenido hay similitud a la ley vigente. Tener una normativa que se acopla a estándares internacionales, pero que también atienda la realidad nacional y así realizar una real lucha contra la corrupción y contra la impunidad económica. Uno de los invitados principales va a ser el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador. Esta propuesta, entre lo nuevo, propone grabar una tasa en las transacciones de compra y venta en los patios de autos usados. Lo único que vemos es el cobro de una tasa y por única vez. Entonces, el tema central aquí es cómo una tasa puede solucionar o evitar que esos recursos vengan de fondos ilícitos. En cuanto al proyecto de ley para el alivio financiero por la crisis eléctrica, el texto irá a la Comisión de Desarrollo Económico, también presidida por el gobierno. Hay cambios importantes que se busca añadir, dice el asambleísta Adrián Castro. Ejemplo que le pongo, proveedores del Estado que no pudieron cumplir a tiempo con el tema de la presentación de sus productos, uniformes escolares. Si el día de mañana un grupo de personas que por los costes de luz, un proveedor del Estado no pudo atender a tiempo, eso también hay que hacer con esta gran ley. El vicepresidente, en cambio, asegura que hay impuestos como el de las universidades que se deberá evitar. Algunas observaciones que hay que hacer, sobre todo en ese tema de los impuestos, que se quiere grabar a la actividad educativa, sobre todo la educación superior, que es un tema que seguramente se discutirá. Los dos proyectos de ley deberán ser tramitados en la asamblea en 30 días. Mucha atención porque más del 30% de ecuatorianos se conecta a redes de Wi-Fi sin verificar si son seguras. Esta situación podría provocar que los datos personales sean robados. En medio de los cortes de energía que atraviesa el país son cientos los ciudadanos quienes acuden a espacios de trabajo, conocidos también como co-working, para realizar actividades laborales o de estudio. Redes que en muchos casos no podrían ser tan seguras, explica el experto español Nicolás Marchal. Pues conectarse a redes públicas sin verificar la seguridad podría aumentar significativamente la exposición de datos personales y financieros, así como de actividades en línea. Se pueden obtener contraseñas, credenciales y por lo tanto estas pueden ser utilizadas para darse de alta en servicios, darse de alta en diferentes plataformas, suplantación de identidad. Hay ciertas entidades, incluso a nivel internacional, que pueden llegar a facilitar préstamos bancarios teniendo este tipo de información. ¿Pero cómo es posible que estos sujetos accedan a datos personales si me conecto a una red pública? En el caso de que estemos en un sitio, en una cafetería y nos digan, es esta red, si vemos que hay dos redes iguales, entonces ahí tenemos un problema, porque una de las dos es la que está siendo falseada y está siendo duplicada por un ciberdelincuente. Y es que en el país más del 30% de ecuatorianos estaría conectando a estas redes sin verificar la seguridad, algo que en parte se comprobó al momento de realizar este recorrido. No, solo vengo y me conecto. Más que nada no abrir links extraños, porque ahora como toda la información es tan vulnerable, entonces cualquier link se pueden llevar todos nuestros datos. Es ante la desinformación y las amenazas expuestas que el experto en seguridad hace recomendaciones clave para protegerse en estos espacios públicos, pues en muchas ocasiones los ciberataques pueden pasar desapercibidos durante meses. Vamos a certificar con el dueño del lugar, con las personas que trabajan allí, en ese restaurante, en esa cafetería o en esa zona de coworking, cuál es la red wifi, cómo se llama exactamente, cuál es la contraseña, porque es obligatorio que tenga contraseña. Si no tiene contraseña la red a la que nos estamos conectando, cualquier persona se puede conectar y entre ellos se puede conectar un ciberdelincuente. Y con ello incluso se podrá frenar a organizaciones criminales que actúan bajo esta modalidad por redes públicas. Megapuerto de Chancay, Ecuador busca ruta directa a China que se complemente con rutas cortas hacia Perú. Exportadores han evaluado los beneficios de la ruta directa a China que se abrirá con el nuevo puerto peruano. Están a la espera de negociar con Aviera Cosco. La promesa de que el recién inaugurado puerto de Chancay, en Perú, reducirá tiempos de tránsito hacia China, específicamente al puerto de Shanghái, en el centro-oeste de China, y también que generará menos costos logísticos a los exportadores seduce a los empresarios ecuatorianos que ya analizan las rutas que este nuevo terminal portuario, que fue inaugurado simbólicamente el 14 de noviembre pasado, les puede ofrecer. Las expectativas del Ecuador de poder exportar a través del puerto de Chancay se iniciaron incluso durante su construcción, cuando en marzo pasado un grupo de empresarios locales visitó el puerto en obras gracias a la gestión de la Embajada de Ecuador en Perú, a través de su oficina comercial. En colaboración con la Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera, Andinatic Capítulo Ecuador. Ese primer acercamiento se ha convertido ahora en una expectativa real que busca concretarse hasta que el puerto entre en operación, a inicios del 2025. Esta expectativa creció aún más una vez que la apertura del nuevo puerto estuvo a cargo del mismo presidente de China, Xi Jinping, y de la presidenta peruana, Dina Boluarte, que de manera remota. Desde el Palacio de Gobierno Peruano, en Lima, dieron luz verde a lo que promete transformarse en un hub logístico en la región. Xi Jinping, quien aprovechó su presencia en Perú por el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico para participar en la inauguración de la infraestructura a la que denominan Megapuerto, indicó que esta obra, cuya inversión inicial ha sido de 1.300 millones, reducirá en 10 días el tiempo de transporte marítimo entre Perú y China y ahorrará un 20% del costo logístico. Esta propuesta se hace a través del socio estratégico del Megapuerto, la línea Naviera Coscos Shipping Lines. La oferta de Chancay interesa a Ecuador. De acuerdo con José Antonio Camposano, presidente de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, sí. Para el dirigente exportador, este nuevo puerto sin duda es una oportunidad para Ecuador, pero en la medida en que se cumpla la promesa de tener rutas directas que abaraten costos y faciliten la logística. Como Córdex, a través de nuestros gremios miembros, hemos revisado la oportunidad y todo dependerá de las rutas que se ofrezcan desde ese punto. Es como cuando se abre un aeropuerto nuevo. Si existen conexiones que le permitan a usted ahorrar tiempo y costos, sin duda se usará. Sin embargo, si ninguna aerolínea vuela a ese aeropuerto, entonces no tiene sentido utilizarlo, explicó Camposano, quien además es presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura. De lo que se conoce, según Camposano, de momento hay perspectivas para tener rutas de conexión directa que reduzcan días de tránsito. Eso se complementaría con rutas cortas desde Ecuador hacia el Perú. Para los sectores como el camaronero, que exporta un poco más el 50% de su producción a China, sin duda crea expectativa, añadió el dirigente. Esto se suma al interés del puerto peruano en atraer carga ecuatoriana. En septiembre pasado, Carlos Tejada, gerente general adjunto de Costco Shipping Ports, Chancay, Perú, aseguró que el interés va por los productos refrigerados. Ecuador maneja mucho lo que es productos refrigerados, plátanos, frutas, langostino. Todo esto que va al continente asiático tiene una oportunidad de poder salir por Chancay, dijo en esa ocasión, cuando visitó Guayaquil para promocionar el megapuerto peruano. Antes, la primera mandataria peruana ya había adelantado el interés del puerto por atraer no solo carga desde Ecuador, sino de otros países de la región. Colombia, Ecuador y Chile podrán traer su mercadería para una salida directa hacia la República Popular de China, con ello transformaremos la modalidad en que Sudamérica comercializa con el mercado asiático. Sostuvo Buluarte en julio pasado, cuando asistió a la terminal para la presentación de las primeras grandes grúas eléctricas. En más noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Perú en un viaje destinado a apuntarar las alianzas estadounidenses. El mandatario se encontrará con líderes que ya han comenzado a desviar la atención hacia Trump, incluso buscando reuniones y encuentros personales con el nuevo líder estadounidense. Biden se reunirá con el presidente chino Xi Jinping, quien junto a Dina Buluarte inauguró el megapuerto peruano de Chiang Kai. La importancia de este puerto, Ana María, es la siguiente. La mercancía, por ejemplo, que sale de Perú o Chile, por ponerte solamente un ejemplo, y que va al Asia, tiene que parar en dos puertos. En el de Manzanillo, en México, o en el Long Beach, en California, en Estados Unidos. Y eso, luego, va, esa mercancía, obviamente luego va hacia el Asia. ¿Qué ocurriría en el caso ya con la inauguración del puerto de Chiang Kai, que ha sido inaugurado ayer, Ana María, pero es importante decirlo, va a empezar a operar recién a principios del próximo año? Lo que ocurriría es que ya estas mercancías irían directamente hacia China, por ejemplo, o hacia el resto de países de Asia, sin tener que hacer escalas, sin tener que parar en el norte del continente. Entonces, esto va a hacer que la ruta de las mercancías, que el tiempo que demoran las mercancías en viajar, se reduzca a la mitad. No solamente eso, Ana María, el puerto es un puerto automatizado, es un puerto que funciona 24 horas al día, es un puerto muy eficiente, debido a que, según nos contó su gerente general adjunto, el señor Carlos Tejada, el puerto mueve un promedio, o moverá un promedio de 50 contenedores por hora, cuando el promedio de otros puertos modernos en el mundo es 30. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrá reuniones bilaterales el próximo lunes 18 de noviembre, en el marco de la cumbre del G20, a realizarse en Río de Janeiro, Brasil. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hasta el momento las reuniones confirmadas que sostendrá la jefa del Ejecutivo serán con los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Francia, Emmanuel Macron, y de Corea del Sur, Jun Suk Jeul. Así como con los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, de Reino Unido, Keir Starmer, de India, Narendra Modi, de Japón, Shigeru Ishiba, y de Vietnam, Pham Min Chin. Estas reuniones diplomáticas que permiten explorar nuevas oportunidades de cooperación entre pueblos están sujetas a modificaciones de última hora por cuestiones de agenda. El G20, el principal foro de cooperación económica internacional, reúne a los países con las mayores economías de todo el mundo. Los Estados miembros se reúnen una vez al año para debatir iniciativas de corte económico, político y social. Y hay algo de buenas noticias. Colombia ya podrá vender energía a Ecuador. Esto luego de una resolución aprobada por el vecino país. La decisión ocurre luego de un mes desde que el gobierno de Colombia suspendió la exportación de electricidad al mercado ecuatoriano, a propósito de la sequía que este país también atravesó. Fue este viernes en la noche en que se emitió la resolución. Con ello se certifica que Colombia ya podrá vender energía a Ecuador. Decisión que llegue en medio de la severa crisis energética que atraviesa el país. Según se detalla en el documento oficial, las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador se realizarán a partir de determinadas alternativas de generación, como plantas térmicas que operen con combustibles líquidos, plantas térmicas despachadas centralmente y de cualquier planta del sistema interconectado nacional. Es decir, se abre la posibilidad de que Colombia pueda vender excedentes de energía termoeléctrica e incluso hidroeléctrica al país, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Pues recordemos que días atrás Colombia también enfrentaba inconvenientes de sequía. Al igual que ustedes, pues sufrimos un fenómeno del niño que arrancó el año pasado y que continúa en el primer semestre de este año. Y en ese orden de ideas, pues lo que nos sucedió es que en el mes de abril llegamos al nivel más bajo histórico que hayan presentado nuestros embalses. Llegamos a un nivel del 28% agregado nacional, lo cual nunca se ha presentado en los últimos 30 años de Colombia en la historia reciente nuestra. Inconveniente que hizo paralizar esa compra por alrededor de un mes y medio. Sin embargo, ahora la venta de energía es posible gracias a las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Colombia. Y según lo expuesto, este país podría vender hasta 450 megavatios de potencia, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Por el momento no se ha dado a conocer la fecha en que será efectiva esta venta de energía. Sin embargo, la noticia llega a ser alentadora en medio de la peor crisis energética que atraviesa el país en décadas.